El fruto Cerati chicos, si vos querés participar, simplemente mandas un mensaje de texto con tu nombre completo, los últimos tres números de tu documento y nosotros vamos a estar haciendo el sorteo de dos pares de entradas esta semana para que vos puedas ir a ver el evento Cerati Sinfónico, simplemente con un mensaje de texto al número 3624-747919 o si no, en nuestro Facebook, en Un Buendía, en nuestro Twitter, arroba Un Buendía 2016 y por qué no, en Instagram, arroba VD 2016. Muy bien, ¿eh? Bueno, estuve escuchando un programa de radio el fin de semana que tenía el número de teléfono muy similar al nuestro. Ah, bueno. La verdad, la verdad, sí, es muy parecido. ¿Vos le estás diciendo dónde estás? No, porque yo cometí infurcio el viernes en la radio. No, 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 yo no te puedo escuchar, mi amor, yo estoy en el número de vos. No, porque dije todo el tiempo el número de un buen día. En el sábado, escuché un programa donde utilizaban un teléfono para el contacto muy parecido al nuestro. Ah, mirá. Pero muy en serio, ¿eh? Pero vos escuchás 400 radios, ¿cuál es una local? Una local. Una local. Yo no sé cómo hace este muchacho. Yo cuando salgo de trabajar no me da la cabeza para más nada. Y bueno, a mí me gusta mucho. Yo me gusta, te escucha, te corrija, todo, 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 eso también, pero... Tengo alma de docente. Ariel en su programa tiene un nomo, que lo cuenta todo. Ah, mirá. Ñomo. 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 Te voy a devolver una frase que vos siempre me la tiraste la devuelvo hoy. Pero yo tengo vida. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a la pausa. ¿Te putas super? Vamos a la pausa. Pausa ese avivio, dale. No. 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 Sí. No. 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 Quiero verte, ya sé que estás sufriendo